Blanquita, nunca más, nunca más, nunca más un Puerto Morelos oscuro, nunca más un Puerto Morelos abandonado, nunca más un Puerto Morelos olvidado. Hoy llegó una presidenta originaria de este lugar con ganas de trabajar, de sacar adelante, pese a las circunstancias como llegamos, a veces duele, a veces pesa, porque somos humanos al final del día, pero estamos bien conscientes de la gran responsabilidad que tenemos y con esta gran mujer como lo es nuestra gobernadora que todos los días nos enseña a sacar adelante, a sacar fuerzas de donde no hay para poder trabajar todos los días. Tú en realidad has hecho Puerto Morelos, porque antes no existía, o sea, definitivamente eres tú la que ha hecho junto con obviamente la gobernadora María. Claro que sí, yo creo que es un labor de gestión, al ser originarios de este lugar, por ende conocemos las necesidades, conocemos a la gente y desde que llegamos nos enfocamos en trabajar para sacar a flote a nuestro municipio, para hacer también frente a la problemática que asumimos, porque al final del día no podemos decirle a la gente no puedo alumbrar porque tengo este problema legal, no puedo pagarte porque tengo este problema con el IMSS. Nosotros como autoridad teníamos que hacer frente y ahorita acabamos de escucharlo, lo estamos haciendo, Puerto Morelos no le debe a nadie, al contrario, estamos pagando una deuda que heredamos.